¡Hola chicos! Y bueno, aquí estoy con el capítulo número 3 de Paquita Salas, que ya en el capítulo anterior encontramos a nuestra nueva estrella en Amparo de Veneno. Entonces, nada, vamos a ver cómo les va empezando esta nueva trayectoria que tienen aquí en PS Management. Hello, my name is Mariona Therese and I am 25. ¿Qué? Yo creo que se murió. ¿Se murió Carlos? ¿Alguien me puede decir cómo se dice? Envelope. 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 No tiene muy buena luz y yo no sé hacer con esto. Paquita. Envelope. Otra cosa, ¿esta camiseta cómo me queda? Que es de mi madre. Muy bonita, muy 18. ¿Pero me hace muy gorda? Lo justo. Lo primero, hay mucha diferencia entre un casting. O sea, hay casting en inglés para producciones de Hollywood y para producciones europeas. Nosotros nos gusta mucho el sistema europeo. A nosotros nos gusta la gente con personalidad y para eso Europa. Por ejemplo, Mariona en Hollywood tendría que ser una cosa muy concreta, muy autoral. En Europa, Mariona es una chica guapa. O sea, en una cosa de los Borgia va a hacértela guapa, casi. Casi. Una gorda te vale para hacer cualquier época. Ella me quiere, ¿sabes? Y ha apostado por mí, que por mí no ha apostado mucha gente, la verdad. Una gorda vale para cualquier época si lo hace bien. Véndelo. It is very important to you. This is very important to you. This is very important. Oye, que mañana voy al estreno de Cien Negritos. Digo, ¿a lo mejor te apetece venir conmigo? Comedia thriller. Muchas gracias, pero es que he quedado con mi piba. Vamos, con mi novia. Mira, ¿ves? A ver, ¿ves esto? Claro. Que tiene que aparecer en la esquina el botón de grabar. Pero un punto rojo es como de que no está bien, algo. No, es de re. Vamos, que soy retrasada. ¿Desde cuándo se ha hecho un casting en la oficina? De una representante, ¿eh? ¿Eso dónde se ha visto? Si esto fuera una sala de casting, yo me fuera a poner a grabar aquí, yo pongo un fondo blanco ahí. Mira, tengo esta pared libre. Si lo estuviera haciendo bien, dices, bueno, dices, es ella, es la que lleva la carta. Sí. Pero no, es que no, no lo estoy haciendo bien. Y entonces, ¿qué pasa cuando lo estás haciendo bien? Porque te das cuenta de que detrás hay una pared. Detrás hay una pared que no es blanca. Es una puta puerta de mi agencia. Paca, de Puente Viejo, que le gusta mucho a mí, pero se le sube de pluma, no... Que se le sube mucho de pluma, dicen. ¿Qué hago? La bajo la pluma. Ha habido maricones toda la historia de la humanidad. ¡Toda la historia! ¿No puede haber un maricón de Puente Viejo? ¡El secreto de Puente Viejo! ¡El secreto! ¡Pues ese es un secreto! ¡Chos! ¡Silencio a todo el mundo! Por favor. ¡Chos! Aquí, decía esta, cuéntame. Sí, 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 enhorabuena. Enhorabuena. ¿Cómo? A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Yo te llamo mañana, como muy tarde pasado, pero esto guárdamelo, ¿vale? ¿Me lo guardas? ¡Venga! Besitos desde ya. ¡Chao! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Shh, por favor! Un poquito de relax todo el mundo, ¡que estáis muy nerviosas! Vamos a hacer una cosa, Maui. Tú te vas a quedar terminando la prueba, ¿vale? Queda a tu cargo que esta prueba quede enviada esta tarde. ¿En serio? Cariño, te lo hace ya que te lo va a hacer perfecto. ¿Pero dónde vas? Maui, una cosa. Esto es inglés-inglés o inglés-americanos, o sea, británico... Es británico, Cariño. Ah, es que estoy... Es que Magui... ¿Puedes confiar en mí un momento? Que es mi prueba, ¿sabes? Cariño, he hecho mucha publi, no pasa nada, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Yo doy la réplica, vas a abrir, ya verás. Inglés británico, tú le das la réplica, yo dirijo. Venga, cuando tú digas acción, Maui. Siéntate que la mirada queda mejor así. Es que estoy nerviosa. Cariño, está muy bien, te lo van a dar. ¿Confías? Relaja. Shhh. Shhh. Tres, dos, uno... Bienvenidos a Navarrete. Yo soy navarreteña de corazón o navarretense. Navarrete... Navarrete para mí lo es todo. Es conocida por... un vecino de siempre. En Navarrete hay mucha alcachofa... Este aire... Este aire vale oro. Huele quizá un poquito, ¿no? Porque bueno, es un campo, es pueblo, animales... Pero bueno, si sale de alcachofa... ¡Uy! Un poquito de viento. Muy carismática. Están viniendo, están viniendo los dueños. ¿Pero qué está haciendo? Porque eres un signo de romaganda al pueblo. Aquí me di mi primer beso. Él es Pedrín, el pastor, y bueno, cuando era niña, pasábamos las horas en el campo, dando paseos con las ovejas. Es como un padre para mí. Un padre... ¿Qué tal por el pueblo? Muy bien. Sí. Ya no vamos con las ovejas. Ya no. Bueno, los tiempos cambian. ¿Eh? Pues mira, una vez que he venido... ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada. ¿Qué te pasa? Todo está fenomenal. ¿Te acuerdas de Luisito? Claro. ¿Eh? Yo soy Sonia. Bueno, ¿qué vas a hacer, Sonia? Anda, qué tonterías. Yo soy gay. Bueno, ¿qué vas a ser gay? Pues yo te he tratado de las niñas del colegio locas. Siempre está rodeado de niñas. A ver como su padre es un ligón. Ya. A ver si ves a mi Pepe. Que le vas a dar mucha alegría. La verdad que sí. Ahora está entrenando a los niños en el fútbol. O sea, que no para. Quieto. No para quieto. No para quieto. Él siempre ha sido muy de no parar quieto. Oye, que nos vamos que tenemos natación, ¿verdad Luisito? Yo soy el sirenita. ¿Pero que vas a ser la sirenita? Anda. Este es lo único que tiene sirenita. Es la cola que lleva colgando. Vámonos. Anda. Hasta luego Charo. Ponme otro capítulo. Hola mamá. ¿Quién es? Soy yo, la Paca. Ponme otro capítulo. Voy. Voy, voy. Fina. Hola. ¿Sabes quién soy? Mi hija. La Paca. Muy bien. ¿Y qué tal estás? He hecho un lío. ¿Esta casa de quién es? Pues esta casa es tuya mamá. Bueno, es que a veces se insoriente un poco. Pero estaba muy bien. Pues que esta mañana estaba en la oficina y me ha llamado Chos. Y me ha dicho que te han cogido para una serie. Ah. Todavía no me han pasado los guiones ni nada. Pero quieren que seas tú. Sin casting ni nada. ¿Tienen una serie? Claro. ¿Eh? De protagonista. Y... Oh, oh. Siento que ella ya no quiere ser actriz. Le gusta su vida que tiene ahorita. Volvemos. Con Clara, con Clara seguimos una estrategia un poquito arriesgada. Cogimos y pusimos su cara en unas fotos de otra actriz. Pues en una gala de los Oscar, que si en un rodaje, en un evento, pues un champú, cosas así, cosas simples. Es maquillar un poquito lo que está pasando, ¿no? Ella estaba haciendo castings ya en inglés, estaba haciendo cosas. Y la estaban llamando para muchos asuntos y dijimos, ¿y por qué no decimos que te han cogido para uno de esos? Pues mira, acabo de llegar de Los Ángeles, así que tengo un poquito de jet lag aún. Pero, nada, muy contenta porque estoy grabando una serie que se llama House of Cards. No sé si lo conocéis. ¿Que si House of Cards? Yo no sabía que eso lo veía nadie aquí. Digo, pues le ponemos que ha hecho un capitulito, pero una cosa pequeña. Y nada, nos pillaron. La verdad, la prensa cómo se puso. Que si mentirosa, que si embustera, que si engañadora. La chica se agobió un poquillo y nada, pues yo me la traje aquí de fugitiva. Mira, la serie es con Joan González. Joan González. Clara. Es un thriller. Clara, ¿cómo no estás ya afuera? Si te dicen Joan González, ya te estás en el carro. Primera, misma secuencia. Tú, tu cara. ¿Eh? Con una pistola en la 100. ¡Clara! Clara, la pobre tuvo tan mala experiencia que me imagino que ya no quiere tener nada que ver con él. ¿Qué pasa, Paqui? Ya no quieres nada con los pobres. Claro, como ahora juegas en Primera División. Ya me han dicho ya que estás entrenando un equipo de fútbol. Sí, aquí seguimos en el pueblo. Pero no se te olvida, eh. ¿Todavía hay partidos amistosos? No sé. Yo estoy dispuesto a jugar un partido amistoso con prórroga y todo. No sé. 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 Es que ya no quiero abrir. Pero, Clara, es una oportunidad buenísima. Ya, pero yo aquí estoy muy bien. Estoy dando un taller de teatro para niños y ahí unos niños. Bueno, es que no sabes cómo son. Es que me hace muy feliz. Pues ya está. Claro. A ti. Te cuento una cosa. ¿Qué? ¿Sabes lo que le dije a los niños el otro día? Que había hecho una película en Hollywood. Yo qué sé por qué lo hice en la costumbre, digo yo, no sé tanto a decirlo. Es que es muy difícil. Desear algo que tanta gente desea. Paquita, 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 Paquita. Uy, dime. ¿Y a Madrid? ¿A Madrid para qué? ¿Quieres ser artista? ¿Y qué sabes hacer? Bailar. ¿Para bailar? A ver, ¿cómo bailas? Yo creo que sí es el esposo de esta tita. Mira aquí, anda, ven. Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando seas un poquito más mayor, me vas a llamar, te vienes a Madrid y yo te voy a representar, ¿vale? Te voy a convertir en una estrella. ¡Oh, mamá! Paquita, Paquita, a ti, Sonia. Bueno, se acabó el capítulo número tres, otro capítulo muy bonito. Sí, la Chama, exacto, la Chama ya cambió su vida, tuvo una vida que encontró otra pasión, otra cosa que le guste. Y ella está bien así, pero me encanta la actitud de Paquita, de verdad, porque uno pensaría que tal vez se va a poner enojada y algo así, pero lo entiende, de verdad que es muy linda. Este, ¿qué risa es cuando? Yo pensé que cuando la llamaban, después la vemos a ella hablando de su pueblo, yo pensé que era que la habían llamado a representar el pueblo, no sé qué cosa. Y no es que es ella, claro, porque como es el documentary, como uno está hablando de nosotros, es ella dándole vueltas, contándonos a nosotros, qué risa. Este, es bastante chévere, la verdad que sí. Bueno, no sé qué más decir, o sea, porque es muy bonito, pero claro, es más comedia, es como, es más cortico los capítulos y no hay mucho que, que tampoco que, o sea, es más directo, pues no hay nada, no hay ningún misterio que descifrar ni ese tipo de cosas, por lo menos por ahora. Así que, nada, esta fue mi reacción al capítulo número tres de Paquita Salas, espero que les haya gustado, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y a mi Patreon, chicos, que en mi Patreon estamos más adelantados, este, como dos o tres capítulos más adelantados, así que si quieren ver ya mi reacción al capítulo siguiente, por favor, vayan al link en la cajita de descripción. Y nos vemos la próxima, chao.